Yo he planteado esta novela como un viaje, como un viaje metafórico y un viaje físico, una especie de road movie que no está muy tratada en la literatura española, aunque quiero recordar que el Quijote es una road movie. Pero ellos deciden hacer un viaje que va desde Tarifa, desde esta residencia de ancianos, hasta el norte de Europa, hasta una ciudad sueca que se llama Malmo, y a lo largo de ese viaje les pasan muchas cosas y de alguna manera uno se transforma, uno transforma al otro. Es decir, paradójicamente, Miguel va a enseñar a Elena a nadar, le va a quitar el miedo al agua y Elena va a enseñar a Miguel a volar. Es decir, se va a nadar, que eso es lo más bonito que tiene el amor, se van a dar lo que le falta al otro, para complementarse. ¿Miguel qué necesita? Necesita emoción en su vida, necesita agallas, necesita coraje, necesita atreverse. ¿Qué necesita Elena? Afrontar la realidad. La realidad que es muy dura, no solo la realidad del pasado, sino la realidad del presente, la vejez. Bueno, son, digamos, en cierto sentido son totalmente distintos, pero en cierto sentido se parecen mucho. Los dos tienen un pasado común, aunque no se conocen entre ellos, y es la experiencia muy temprana de la muerte, de la violencia, de la pérdida del padre. Los dos tienen en común eso. Y de alguna manera los dos han crecido de manera distinta porque han elaborado estrategias diferentes para superar esa infancia traumática. En el caso de Miguel, ha elegido la seguridad, el orden. O sea, Miguel es un hombre que yo llamo de tierra, pegado a la realidad, a la lógica, que ha dedicado toda su vida a controlar las emociones, a controlarlas y a reprimirlas. Porque él considera que lo que le va a dar la felicidad es la estabilidad. Ser un buen padre, ser un buen esposo, tener un buen trabajo. Él ha sido director de una sucursal bancaria, lo cifra todo, lo ciñe todo a la lógica. Y Elena es el polo opuesto. Elena ha crecido en un ambiente cosmopolita, en el tánger de los años, finales de los años 40, a principios de los años 50. Es hija de una pintora inglesa un poco particular, peculiar. Su padre es un militar del Tabor de Regulares, pero aún así es un hombre culto, políglota, sensible al arte. Entonces, Elena ha elegido como estrategia de vida todo lo contrario que Miguel. Es lo que yo llamo una mujer de aire. Es decir, lo ha cifrado todas las emociones. ¿Qué pasa? Que los dos confluyen en esta residencia de Tarifa en la última de sus vidas, cuando ya han pasado los 70 años. Y los dos se dan cuenta de que las estrategias que han organizado para superar esa infancia, para ser felices, no les sirven. ¿Por qué les falta? Les falta lo que el otro tiene. Hablar de vejez parece como peyorativo y yo considero que no. La vejez es un mérito. Hay que merecer llegar al viejo. Es decir, la vida no le da a todo el mundo la oportunidad de cumplir su tiempo y de acumular experiencias. Es decir, para ser viejo hay que merecerlo. Hay que llegar ahí, hay que pelear para llegar ahí. Con lo cual para mí es un mérito, no es un demérito. Pero luego es verdad que hay un tratamiento que se ha hecho a través de la literatura y del discurso social de la vejez, peyorativo, lleno de clichés y lleno de tabús. Entonces yo lo que quería afrontar era un poco esta etapa de la vida desde la normalidad. Desde la normalidad, por ejemplo, el impulso sexual, la pasión, el deseo, la capacidad de enamorarse de verdad. No solo de juntar dos soledades, sino de compartir, de enamorarse de verdad. ¿Por qué? Pues porque son temas que incomodan. La sexualidad en dos personas de 75 años, incomoda, molesta. Molesta en el sentido de que causa pudor. Y claro, yo me niego a aceptar que una persona tenga que renunciar a lo que le queda de vida porque la sociedad le exige que se retire. Es decir, cuando uno ya deja de ser rentable laboralmente, lo que le pedimos es que se aparte. Que se vaya a una residencia de ancianos o que se vaya a un parque a darle de comer a las palomas. Pero ya no valoramos ese plus de vida que tiene la vejez. Cuando paradójicamente Europa es un continente de viejos. Y sin embargo aquí lo que es pujante es lo innovador, la juventud. ¿Por qué molesta a la vejez? Es la pregunta que yo me hice. ¿Por qué molesta la sexualidad en los ancianos? ¿Por qué molesta pensar en una señora de 75 años como Elena que fuma petas? Y que bebe whisky y que le gusta la fiesta. ¿Por qué molesta? Pues porque es el horizonte que nos espera. Por encima de la lluvia es una historia que nos va a pasar a todos. Si tenemos suerte, a todos. Todos vamos a cumplir nuestro ciclo vital. Pero cuando tú eres joven, que es lo que le pasa a Yasmina, la otra gran protagonista, no quieres ver nubarrones en el horizonte. No quieres ver lo que la enfermedad puede hacerle a una persona. No quieres ver lo que la vida puede hacerle a una persona. ¿Cómo puede llegar a desgastarla? ¿Por qué? Porque tienes ese empuje. Y cualquier cosa que te distorsione ese discurso de felicidad, de plenitud, lo apartamos. Y yo creo que es un gravísimo error. Sí, porque al final el recuerdo puede llegar a ser una losa. Es decir, hay un momento de la novela que me parece muy significativo, en el que Elena, que es una mujer ácida, tiene sentido de humor, irónica, marca muy bien la diferencia entre la juventud y la vejeña. Dice, los seres humanos siempre están huyendo. Siempre. ¿Cuál es la diferencia entre los viejos y los jóvenes? Los jóvenes suben hacia adelante y los viejos subimos hacia atrás. ¿Por qué? Porque hay un momento en la vida en el que te asusta el final. Y entonces como que quieres ralentizar ese momento y empiezas a vivir hacia atrás. Empiezas a vivir de recuerdos. Cuando eres joven, la ignorancia, porque es ignorancia, te permite creer que la vida va a darte todas las vidas posibles. Todas las vidas que tú llevas dentro, que las vas a poder desarrollar. Cuando uno ya ha vivido de verdad y ha mordido la valla amarga de la realidad, aprende realmente a valorar el tiempo, aprende a valorar el amor, aprende a valorar la compañía, aprende a valorar el viaje, porque sabes que cada paso que das te acerca un poquito más a tu final. El marqués es un tipo excepcional, es un rebelde sin causa. Esa clase de persona tiene ochenta y tantos años, es el elefante horrible de la residencia, porque nunca ha dado su brazo a torcer. Marqués es de esas personas que no encajan en el mundo, que el mundo se le queda pequeño. Elena, que es la única amiga que tiene en la residencia, le dice que su tragedia, la tragedia del marqués, es que conoció muy joven a la tristeza y se enamoraron. Marqués tiene esa visión de la vida que a mí me admira en la gente que se atreve a ser rebelde, pero es rebelde de verdad, que no se conforma con la apariencia, que se niega a dejarse atrapar por las convenciones, que es el mismo hasta las últimas consecuencias. Entonces, con ochenta y tantos años se comporta como un crío, pero se comporta como un crío en el sentido de que lo que más le gusta es provocar, romper prejuicios, meterse con la directora de la residencia que los trata como si fueran niños. Cuando dice, oiga, yo tengo mucha más vida que usted, sé muchas más cosas que usted, tengo mucho más carácter que usted, ¿cómo se atreve a hablarme a mí como si yo fuera un niño? Entonces, es este tipo de persona que me fascina en la vida, la gente que no se conforma con el rol que los demás le asignan. Sin embargo, Marqués también vive eso como una tragedia, es decir, cuando una persona es hipersensible a la realidad, cuando no encaja en el mundo, sufre, sufre. Porque sabes lo que creo yo que quiere Marqués, a pesar de todas las cosas que provoca, las discusiones, los enfados, que se mete con el médico, que pega a las enfermeras, a pesar de todo eso, Marqués lo que está haciendo es lanzar un grito de auxilio. Necesita que lo quieran, necesita que lo entiendan. ¿Por qué? Porque está solo. Sus hijos lo han abandonado, su esposa no quiere saber nada de él. Entonces, lo único que le queda a Marqués es la rebeldía, por eso digo un rebelde sin causa, porque esa rebeldía no va más allá de llamar la atención. Es lo que quiere es llamar la atención, que lo quieran al final. Yasmina es una chica musulmana de origen marroquí que está afincada en una ciudad sueca, en Malmo, y es por tanto sueca, de tercera generación, pero no es ni europea, porque los que le rodean no la aceptan como tal, ni es musulmana ni marroquí, porque su familia no la acepta. Entonces, ese tener un ojo de cada color es hablar de la identidad, del otro, qué es el otro. Entonces, al final, Yasmina está harta de que todo el mundo le diga lo que es y lo que no es. Y dice, yo solo quiero ser cantante. Tiene una chica de veintipocos años, vive atrapada en las convenciones, por un lado de una familia dominada por su abuelo, que es un fundamentalista religioso, por un pasado terrible que no vamos a explicar, y por otro lado vive como los suecos, las personas con las que en teoría ella convive después de tres generaciones, la tratan como una extranjera, la tratan como el otro, la utilizan también. Entonces, al final ella, esa dualidad de tener un ojo de cada color, la explica muy bien. En una escena se explica como diciendo, soy dos mujeres. A veces cierro un ojo y soy una, a veces cierro el otro y soy otra. Pero nunca soy entera hasta que miro con los dos ojos. Es decir, cuando a veces, cuando está con el subcomisario, es la chica exótica, porque es muy guapa, morena, en fin, todos los clichés que desde el norte se tienen sobre el sur. Pero cuando está con su abuelo, con su familia, con esa tradición musulmana, en un barrio que es un gueto, que no acepta, por ejemplo, que vista tejanos, que escuche música, etc., es otra mujer. Entonces, solo es ella de verdad, cuando está sola en su habitación, escuchando música, la música que a ella le gusta, y se ve con los dos ojos abiertos. Es decir, la identidad no es una visión unívoca de lo que somos. La identidad, la verdadera identidad, es la suma de identidades. O sea, Yasmina es todo. Lo que es por encima de la lluvia y para quién es por encima de la lluvia, está perfectamente reflejado en la dedicatoria. Esta novela es para las personas que aman la vida por encima de las derrotas. Yo respeto a las personas que he luchado hasta el final.